Profesora, soy la alumna Alvarado Camacho Evelyn, soy la Facultad de Lengua y Literatura. En este día les voy a conocer cómo prevenir de cualquier tipo de virus, en especial del COVID. Primero nos mojamos las manos con agua y nos aplicamos jabón. Puede ser jabón líquido, jabón en barra, como en este caso. Nos aplicamos toda la palma de las manos, comenzamos a sobar las uñas, los dedos y también el dorso y el carrito. Y luego nos enjuagamos y nos secamos. Eso sería todo. Gracias.